Muchas gracias por este espacio para socializar el compromiso que tiene el gobierno frente al fortalecimiento de las acciones en materia de la reincorporación económica, la reincorporación productiva del 100% de los excombatientes que le están apostando por su proceso y por su tránsito a la legalidad. Ese fue el compromiso que se realizó y se palmó en la política de paz con legalidad, donde el fortalecimiento a la comercialización y a la productividad quedó en marco de las acciones y convenios que se firmaran con toda la institucionalidad, entre esos el convenio con impulso. En lo que llevamos de gobierno estamos aprobando más de un proyecto por día en lo que tiene que ver con beneficios hacia los excombatientes y por cada día de gobierno estamos beneficiando a seis excombatientes en sostenibilidad económica y productiva a través de esos proyectos productivos de carácter colectivo y de carácter individual. Más de 2.800 beneficiarios con inversiones por más de 30.000 millones de pesos. Esto nos está permitiendo generar esa sostenibilidad económica en una de las acciones que es el fortalecimiento en las metodologías para poder formular esos proyectos, pero también en el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la comercialización y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la capacitación de los excombatientes. Más de 11.427 cupos generados a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para que estos proyectos productivos que impulsan o ayudan a su formulación, a su comercialización, tengan ese valor del aprendizaje, del emprendimiento y la sostenibilidad en el largo plazo, en lo que tiene que ver con los objetivos planteados por el señor presidente, tanto en los recorridos por los diferentes espacios territoriales, pero más aún en los objetivos planteados en la política de paz con legalidad, que tiene que ver con la reincorporación económica y productiva de estas personas. A la fecha llevamos más de 13.212 excombatientes certificados y acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De ellos hemos podido caracterizar a 11.534 personas donde hemos identificado sus necesidades, saber cuál es su vocación productiva, cuál es su vocación de empleo y sostenibilidad económica a través del emprendimiento y el fortalecimiento de estas metodologías que estamos transfiriendo a través de Impulsa y las diferentes entidades del orden nacional. También esta gira productiva que se va a iniciar en más de 432 municipios para hablar con las comunidades y hablar con los excombatientes para que estos proyectos productivos hagan parte de las cadenas de valor y los fortalecimientos económicos de cada uno de estos territorios. Tenemos cifras significativas en materia de la planificación que se ha articulado por parte de la Consejería para la Estabilización y que este proceso cumpla los objetivos del Gobierno Nacional, cumpla los compromisos que hemos asumido en el marco de la política y tal como lo ha recalcado el señor Presidente de la República, a todos los excombatientes, que esto beneficie a ellos, a sus familias, en marco de un proceso de tránsito a la legalidad de manera sostenible. Por eso, muchas gracias a Ignacio, a la Consejería y a todas las entidades públicas que hacen parte de esta cadena de valor, al SENA, a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras, a todos los que hacemos posible ese sueño de construir la reincorporación efectiva y ese tránsito a la legalidad.